Oh my god Estoy emocionado Estoy listo I'm fucking ready I'm fucking ready No lo sé Miren, francamente no he visto nada de Splatoon No he visto nada Es más, iba a hacerles una reacción Es más, veámoslo juntos Veámoslo juntos Splatoon 2 No, 3 Hola, saurios hermos de mi corazón Yo soy menos saurio Reacción de Splatoon Bueno, en realidad es Acompañamiento de Splatoon Tengo solicitudes de amistad, tengo 2 Muy bien, vamos a poner esto por mientras Porque estoy probando poner el stream A 60 cuadros por segundo Oh my god A ver Todo está jugando a Splatoon A ver, denme chance Vámonos Hierro pariente A ver Aguanten Dejen, dejen pongo coso Hijo Aquí hay cosas Hay cosas que ver Voy a 6.000 kilobytes No sé que tan El stream vaya bien No sé que tan bien vaya el stream Pero Debería ir got Debería Una cosa es que tiene que Pero una cosa es debería A ver, ¿dónde están? ¿Shorts? ¿Vídeos subidos? Ah, mira, acá está el Splatoon 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 directo Mira, hay muchísimo Lo bueno es que ya Youtube de aquí De Switch Ya se está aquí arreglando 4 segundos Para el impacto Vamos a reaccionar Antes de iniciar Con Splatoon Vamos a ver El resultado de investigación De los cefalópodos Wow, necesito bastante Power para hacer stream En 60 cuadros Pero bueno Vamos a ver si se ve Si se nota El pueblo está presente Y ojo y ojo Espérense 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 Dejen ver Dejen ver Si está a 1080p Pero su antecuado Crecido mucho Ok Ha llegado a convertirse En el lugar de moda Donde los Inclin Vienen a pasar el rato Ok Uy, hola a todos Casi se me olvidan Las presentaciones Soy un empleado Del centro de investigación De cefalópodos Las ciudades De los Inclin Nos fascinan Ok Pueden intentar Cuando tienen forma De humanos Y no darla En forma de calamar A ver Ok Para que lo lean También ustedes En caso de que yo Me pierda un poquito A ver Veamos La duda Muy bonita Hoy nos gustaría conocer Algunos de nuestros Últimos descubrimientos De forma resumida Ok Hola mi amor Hola Pato Pato ¿Se ve bien el stream? Cuéntame Todo esto es válido Tanto que los Inclin Como los Octarianos Los hemos Ah mira Los dos están ¿Verdad? Si es cierto ¿Cómo están? Combates territoriales Ojo Estamos con stream De 60 cuadros Señoriana Como decir La última Y en tintara Diestro y siniestro Como debes de esperar Los combates territoriales Son el positivo Me favorito De la calamarada Tintalia Sasa Neceso ayuda Está de pelos Uuuu Internet God De 100 megabytes De ahí el nombre De estos combates Ok Se ve bien Gracias Ahora en tintar Va a servir Para mucho más Ojo Ojo Esa ballestita Escondes en la tinta Para Ah mira Si Eso si ya lo sabía Se ve como De pese a la Versión Se quedan sin tintas Sumergidos en ella Para recargarla Ok Mira que bonito El tema De que haya Como una unión De En la animación Ahorita Lo hablaremos Ahorita lo hablaremos Mejor como Primitos dando vueltas Ok Eso si lo sabía Para los que no sepan Sabres Ya había jugado Splatoon 2 Igual de la misma manera De un Splatfest Por 8 Dios mío Te brillan Es la forma Ok ¿Por qué brillan? No entendí Muy bien También podemos Poder descubrir Donde tendrán lugar Los combates territoriales Región de Tintelia Las escenas confirmadas En la región de Incleia Desfiladero Fumarola Ojo Callejones Crustáceo Desguace Mero Y Cisterna Navajuela Navajuela Eso no son los únicos A ver más Mercado Lenguado Es un muelle Repleto de puestos callejeros Que ganas de empezar A jugar Aunque con un aspecto Sospechoso Eso si Vámonos Sospechoso Región Cromópolis Vámonos Cromópolis El Museo Pargo Se derimen ¿Qué nombre? ¿Qué lenguaje tan raro? Toda buena nota De la pared giratoria Puente Salmón Una de la región Cromópolis Con la región Tintelia Y ambos Tardando en lo suyo Pero ya está operativo Vámonos Este puente Es mucho más fácil Ir ahí y volver Desde la región De Cromópolis Vámonos Es un hotel de lujo De la región De Cromópolis Ojo De las plataformas Que se hunden En pleno combate Oye Se ve chido Creo que ya lo había Ya lo había visto Tengo recuerdos De Vietnam Hay dos escenarios En total Incluidos Los que mostraremos Aquí Ojo 12 De momento son 12 ¿Se van a añadir más? Eso ya pasó En el anterior Splatoon 2 Es que necesito Su ayuda Porque mi amigo Está estafando a la gente Robando dibujos De Pinterest Y nos hace creer Que nos hizo él ¿Qué quiere que hagamos Por usted pato? Lo fundamos Es que no se puede hacer Mucho con los estafadores Lo mejor es Buscar otras medidas De seguridad Para el tema De los dibujos O sea Poner como Una pequeña Marca de agua A menos que ya sea Un megapro Con las Con el tema De la De la El photoshop Pues sí A ver Deme chance Dice Y Y sé que son robados Porque Google Tiene una función De escanear la foto Para ver Donde es Oh Lo fileteo Entonces te digo Es que necesito Una Es porque mi amigo Está estafando a la gente Robando La neta Yo lo Funaría Hablaría con él Y diría Oye Sabes que Lo que estás haciendo Es plagio Plagio Di plagio Estás metiéndote Con derechos De copyright Y le voy a avisar A todos los artistas Involucrados Y ya dependiendo De lo que digan Los artistas Pues ya Lo funas O no lo funas Es que no sé Cómo decirle Porque si me decepciona Y haga confundir A la gente Es que la verdad Si decepciona A un amigo Azotinador Vámonos ¿Qué es esto? Es como una espadita Es como Ninjala Oh Ninjala Ok Lo lanzas Está bonito Es rápido Es rápido Y tiene rango Pusas de cerca Contra los pulpones Soy Motsu Sí, ya eres Motsu De felicidades Armas especiales A ver Tenemos esa La ballesta Está gotito ¿Eh? Se nos trapeñará El medidor El pintado Vámonos Ahí estamos jugando Al A perro A perro ¿Esto qué? Dispensa bebidas Activarlo a un frigorífico Estudio habrá bebidas Para vuestro equipo Por ejemplo Aumentar la velocidad Temporalmente Oh O sea Hay diferentes Tipos de refrescos ¿Eh? A ver Dice Yo quería jugar Porque lo pusieron Con online No Sí Solamente con online Entonces Chale Chale Ni modos Tocó Dice Porque estamos en un server De un streamer Y lo roba Y se lo lleva Para decirles Que le tomó dos horas Qué triste Qué tristeza De un sujeto Ok Uno para cada uno Y aquí es el Emite ondas Genera ondas Al activarse Ok Es como el UAV activado Ah mira También hace daño Al enemigo A perro Lo mejor es para evitarles Saltar a tiempo Ah mira Qué chido Timing Sabios Timing Flotiburones Eso está bien Y lo necesito Pum Me gustó Me gustó Me recuerda Una ulti De ¿Cómo se llama? De League of Legends Ok Ese ya lo sabíamos El propulsor También El atormentador No quiero perder Un amigo Pero no me parece Correcto Lo que está haciendo La verdad Que sí No es correcto La bola genializante Po Kamehameha Bueno es un Kamehameha Bueno es una genkidama Las armas especiales Se combinan con las principales Ajá Sí eso sí Ya lo sé Misteriosamente Por los verdaderos créditos Misteriosamente Y sigilosamente Eso es cierto Eso es una muy buena manera De funarlo Sin Hacerle daño ¿Sabes? Como que pones Lo En los mismos créditos Tú mismo O sea como que Ah mira Hice este Y tú pones El link original Y le dices Si no dejas de hacer eso Voy a seguir haciéndolo Hasta que me arte Porque no es correcto Lo que hace Tú eras mi amigo Anakin You were the chosen one Ah el Sheldon Vinche Sheldon Cómo habla ese viejo loco Aprecian tanto Por su católogo Por su profunda Sabidura armamentística Pero cómo habla Ese viejo peo Para comprar No utilizar monedas Del juego Sino Licencias de Jairo Ah monolicencias Ya no son Monedas Ya no son monedas Qué raro Voy a decirte Cambiar una licencia De Jairo Por un arma adecuada A vuestro nivel Ah mira Han hecho un mejor Balanceo De las armas ¿Eh? Ah mira Tengo una idea A ver cuál es la idea Yo quiero ver a las hermanas Las squid sisters De esta De este juego De esta versión Accesorios Ropa Calzado Tengo una Tengo una Persona Una cuenta de instagram Que sigo Que le mama Splatoon Pero a madre Se compra la ropa Le compra De todo De Splatoon No sé cuánto dinero De gastar Pero Creo que se gastó 50 mil pesos En una chaqueta Así de loco Mira Nautino Ok han cambiado personajes Mira una mascareta Pongan mochilas Tiene dos dependientes Espiraldo Este Nautino Caracau Caracolio Julio Julio La tienda de Preta Ventus Este ya estaba ¿No? Recuerden que tengo 16 correos Por rápido Me cubre una cuenta Y me infiltraré Y lo funaré Va Y ser que Se independiente ¿Sabes? Eso es muy buena idea Para que tú no quedes Como el funador Utiliza una cuenta falsa Y funalo Oh está mamadísimo Su wey Sandales Oye Yo vendo de esas En donde yo trabajo Mr. Coco Coco Oye Tiene pelo en pecho El pinche Langostino Ok Run speed Es un poquito Más claro En tema de interfaz Eso me está gustando Aumenta su velocidad Agilidad extra ¿Cómo? Hay como Un dash Agregar un dash Dibet Por favor Ok Con Tintelia Merch Enrizo Ah Enrizo se llama Qué buenos nombres En español La verdad Así es Toma el consejo Misteriosamente Y si Dime dos chanclas De verano Claro Solón Claro que le doy Ajá Podrías cambiarlos Al menos En un cantapés De gallo Me sorprende Que mi internet Aguante El stream A 60 cuadros Pero es que Este juego Si se va a ver A 60 cuadros Entonces Quiero que lo disfruten Es el vestíbulo Un punto de reunión Para quienes buscan Comandantes frescos A mi me gustaría Ver El tema De las pantallas De carga Mira qué bonito Qué bello Uf Ese acabado neón Ese marquito neón Qué bello Defendid vuestra zona De territorio A pintazonas Ok Pintazonas Es muy Es muy hardcore Y también Torre Torre también Es demasiado Traygar Pez dorado También está divertido Es que Splatoon Es el juego Que si ustedes No han probado Y les gustan Los shooters Es una belleza De diversión Una belleza Es que no Está todo estúpido Los del server Subió un video Con marca de agua Y los imbéciles No se dan cuenta Que soy el único tipo Con cerebro Chale Enrizo Es mejor Enriques Enriques Luchas junto a vuestros amigos En combate Coete informal Ok Ya puede hacer Las partidas Con amigos Más chido Combates En línea Para crear las partidas Con los sabrios Ok Ya puedes elegir El mapa Ok Ok Más modos Más modos Tal vez Están siguiendo El juego Tal vez Eso Tal vez Es cierto A ver El vestíbulo Que tenemos Ok La zona de pruebas La han mejorado Saben que Splatoon Es de los pocos juegos Que me gustan Con giroscopio Me es cierto A mi todo juego Que tenga giroscopio Me gusta Pero Splatoon Tiene un muy buen Giroscopio La zona de espectros Vuestros amigos En línea Aparecerán Oh Que bonito Me gusta Que te los Ya te los diferencie Oh Ya te puedes unir A sus partidas Que buen pedo Eso me gustó Eso me gustó Ya hacía falta Algo así Comenzaron Combate Ok Mira y también Se pueden estar Contigo Ah Ya se pueden estar Contigo Eso no había pasado En ningún Splatoon Wow Si 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 Que divertido Desde que escuché La mecánica De pintar El mapa Sabía que sería Un juegazo Yo igual Desde Wii Desde Wii U Me gustó mucho El concepto Pero no pude jugarlo Pero si me gustaría Jugar la campaña La neta Ah mira Repeticiones de combate Eso Eso me gusta Para sacar Los highlights Los highlights Insanos Ahorita me caes bien Pero por ahora Pero por ahora De que te fune Pero ahora Es hora de que te fune Eso es todo Pato El camino del bien Que bello Lo puedes guardar También las partidas Al parecer Ahora experimentaremos Otro espacio Del vestíbulo La sala de taquillas Necesito que demuestren La campaña Mira que bello Oh Es como los casilleros En Fortnite Ah perro Me gusta Me va a dar hueva Mover las cosas Pero que chido Pero necesita online Y me niego a comprarlo Si no tengo un papo amigo Para jugar Pokémon Stadium Pero no hay Pokémon Stadium O si Yo no juego eso Es su desarrollo De personaje Patito tuvo que elegir Entre el bien Entre la justicia O la amistad Aparentemente El manager Vanece Muy often Así que En vez Es run Por un artista Named Harmonie Ok ¿Por qué no Show the store Some love By grabbing Some goods Ok Turf War Mira Insignias Oh shit Eso 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 me va a gustar Eso me gusta bastante Ay Que bueno Más customización Para el inicio De los partidos Que chido Eso también me gustó El tema de los emotes Pero veremos Que tanto Que si cuestan caros También Mira Se pueden conseguir Dentro del catálogo De esta morra Te voy a decir Casi rompo Mi primo Surrekian Spriggan En batalla Con mi Lord Spriggan Es el Blade Blade Os juro que se sintió Como el anime Porque chocaban bien duro Son dos años Que seguimos El lanzamiento De la juego Hasta por eso Todo lo que estoy En misal Oh shit Dos años Splatoon Let's go Let's go Con Splatoon Muéstrenme La campaña Por favor A ver Ahorita lo leo Ahorita lo leo Si me lo compro En físico Me regañan Un mes De online Tal vez Lucha cartitorial Que pedo Que pedo Que hiciste Que pedo Que hiciste Lucha cartitorial 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 Ok Está bien No sé que tan divertido sea Pero está bien Ok 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 El dojo Les juro que se sintió Como el anime Ajá Dice Si me lo cuentas Es que Es que es un putazo De esos Chocamos Y un golpe Le rompían Cacha De la tapa Del Spriggan Si Esto es lo mejor Que lo Que han probado En su vida Salmon Run Es un juegazo Es un juegazo Divertísimo Locura Diversión Locura Como me encanta Salmon Run Es un horda Es un horda Si disfrutaban mucho El concepto De horda En En Gears Esto It's all Mi blade Más fuerte Es mi Lord Spriggan He visto algunos Tiktoks De 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 Blade Y hay un Blade Que Que Toma la fuerza Del otro Blade Para seguir girando Está bien chido Hay Blade Que se basan En los movimientos De los Yo-Yo Tan bonito No me acuerdo Como se llama El primero En la nuestra Es el Tapahoyas Especiales Crear barreras Para generar Sus congéneres Sobre el terreno Ajá Como se destruye Por arriba Ajá Hay que Hay que Baitearlo Hay que Baitearlo Ese que Perú El Artilleroide Artilleroide Uy Pum Pero que tanto Hace el Daño Expansiva Oh Shiii Ok Lanza Coso Para estar A juego De hijo Que bonito Que bello Me estoy Emocionado Me trae Recuerdos De Horda De Left 4 Dead Es que si da Si da Recuerdos De Horda De Left 4 Dead Les digo Si nunca han jugado Splatoon Y les gustan Los juegos de disparos Es un juego Muy muy fresco El 2 Es bellísimo La campaña Que tiene el 2 Con la Octo Expansion Es para Veraderos Tryhards Y yo quiero Jugarlo En algún momento Salmonote Que hermoso Es un Calluzote Es como un Gochila Pero de pez Es un Gochila Tanque que llevarás En la espalda Dispone de un Cañón Alivínico Ahí se lo puedes Lanzar Ok Hazle daño A ese viejo perro Hoy está Intenso Que tienes que Utilizar Los cosos De la cesta Los aluviones Dorados Porque los aluviones Dorados Son esenciales Para la meta Big Run Según esta teoría Ocurre cuando Los salmónidos Invaden una ciudad Habitada por Un ingling Y actoriano Ok Creemos que este evento Tiene lugar en pocas Canales Así que preparas Para la Big Run Es como Es como Un multiplayer Mayor Horda ¿Ves? Oh La Virte O sea O sea Un pvp pues Un pvp con Horda ¿Es lo que noté? Ok Ya viene la historia Ok Entrada de los octorianos Como el agente 3 La última incorporación Del comando Brankies Mira Ahí están las Scut Sisters Ahí está Maricali Que bello Eso se ve bien Mines Morales Un fiel acompañante Ok Tiene un fiel acompañante Es como un navi Y que bello Se ve Se ve difícil Y me gusta difícil Ya sé que me voy a pedir De cumpleaños ¿Qué te vas a pedir De cumpleaños? A los finales Los jefes Los jefes De Splatoon Siempre han sido Muy 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 divertidos Estamos de vuelta En Tintelia En esta sección Nos gustaría hablar De las funciones Está grande El hub está grande ¿Qué pasó? Tarde 9 y media 9 y media No 10 y media Sigue duerme 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 Mira Que bonito Ya se puede pintar mejor Por otro lado Una tienda De lo estilo Podrás pillar Comida y bebida Que ojo Las personas Que dibujan En Splatoon Son unos artistas En potencia Mis videojuegos El photo mode Suave Suave el photo mode Para hacer TikToks O Desplegarlos En tu Locker Y se adoro Los modos Sordas Porque mis compañeros Se vuelven familia Si Es muy bello Los modos Sordas Créanme Que tengo Unas ganas Enormes De jugar Algún modo Sorda Con ustedes Es Pecho Pato Tenías Que ir Por el Salmónido Y es Que no Puedo Llegó El pecesote Y solo Así Muerto Splatnet Mira Regresa Splatnet Ok Oh Eso Eso Está Muy Oh 13 1800 Ese Esa Chamarra Que vieron Esa Chamarra Es la Que le Costó A mi A la Chica Que sigo En TikTok 50 Mil Pesos Y es Original Está Muy Cerda Mira Puedes Saber Tu Rango Me Voy A Pedir El Splatoon 3 Si no Viene Con Online Tendré Que Sacrificar Mira Si hay Un Lugarcito Con Con Jira Que Sobre Ahí Veo Que Hago Ahí Le Digo A Jira Que Tiene Un Lugarcito Y Pues Mira De compas Te lo Te lo Invito Has Carreado Mucho Mi 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 Cuenta De Fortnite Y creo Que es Una Forma De Agradecerte Callese Y Toda De Medina Mira Tiene Cuernos A Los Amibos Va A Haber Nuevos Amibos Oh Shit Oh Shit Un Dapp Oh Shit Amibos Está Bien Bello El Amibo Moreno Para Invierno Actualizaciones de los juegos A ver Que va a haber En un futuro En los dos años posteriores Con el lanzamiento del juego Están planeando publicar Catálogos trimestales Ok Cada tres meses Va a haber nuevo contenido Es lo chido de Splatoon Que durante la primera Horda De contenido Es bien divertido Pero yo no puedo jugar Splatoon 3 Sin jugar Splatoon 2 Completo En tema de historia Y Y todo El modo combate ¿Qué es? Si Este es el combate Más loco Son los rangos Más Locos De Splatoon Asi mismo En este juego Estamos pensando En añadir un Consejo De contenido Descargable De pago Ojo DLC Se viene Y tiene que ver Con las Squid Sisters Anteriores Perla y Marina Creo que se llamaban Ok Se viene Se viene Se viene Las Squid Sisters Como son Las nuevas Squid Sisters Vamos a ver Si me emociono No me emocione Las Squid Sisters Oh shit Oh shit Me voy a enamorar Se viene Enamoramiento No te puedes enamorar De un pixel Esas Squid Sisters Existen Lo preguntas En serio Nos lo explicaremos Bien clarito Empezaré presentándome Soy Angie Eh No me gustó Pero es así Team Megan Desde la beta Team Megan Soy Team Megan Banda ¿Qué? Splatoon Corre 60 cuadros De por sí El 1 y el 2 Corriendo a 60 cuadros Sus partidos La cosa Es la resolución Mira que bellas El clan Surini Surini Megan Y Angie ¿Por qué se llama Angie? Tengo dudas Está bella Megan Megan Va a sufrir En la Rule 34 Como nunca La han visto En su vida Eso es lo malo De Splatoon El fan de Splatoon Mira un pepino Recito Son celulares Pepino Team Mantarraya Se ve hermoso Ojo 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 Que se viene Splatfest 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 Es una diversión Solo No diga tonterías ¿Cómo está ¿Cómo está Kaiser? Buenita noche Hoy vamos a estar jugando Tres horas Yo creo No sé si pueda jugar Splatoon Pero si no Ya tengo la reacción Para usted En caso de que no Mira como Me gustan los Splatfest Porque cantan Las monas La música Es un gusto No todos conectan Con la música De Splatoon Pero mira Mira como se fue La mantarraya Que bello Ella en que está Inspirado Porque Megan Es en En una mantarraya Y ella En que Es una mantarraya Mantarraya Best by Las dos están Inspiradas En mantarrayas Tal vez El clan Surime Los nombres No son tan chidos Como los anteriores De Perla Y Marina Porque si Tienen una referencia Muy chida En su En su En su referencia Que bella Que bella Megan Te love you Te love you Es que me encanta También el tema Artístico Y todo Es muy bello Se busca No Solon Se confirma Que se vuelven Los festivales No creo eh Solon Splatoon Los primeros años Son muy divertidos Como me encantan Los spazes Porque son en la noche Y luego La pintura brilla Y luego hay Pintura blanca Que es de Cool Tres colores Nintendo Nintendo Goti Tres equipos Que divertidos Esto va a estar Loco 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 Esto va a estar Muy loco Oh shit Oh shit Oh shit Tres colores O sea Es una estupidez Para mi Es que Que desmadre Va a ser esto Y lo peor Y lo peor de Splatoon Que es lo mejor Es que las partidas Duran Duran Como 3 minutos O 5 minutos Y es un Fremecí De De acción Pero Cerdo ¿Cómo es tu waifu Le buscarás Su rule Wey Cochino Con un clan A ver Clan Surumi Surimi Surimi Me lleva No puedo Ultrasign Al appear Pero solamente Son en Splatfest Estos Mira el primer Anuncio Del clan Surimi Atención Que viene la ola Aquí el clan Surimi Riguroso Y fabuloso Aquí empieza Tintela en la onda Vamos allá Todo lo que aquí Os comentamos Es muy chido Le agarras cariño A estas chicas Porque siempre te comentan Lo que va a haber El día de hoy Splatoon es un juego Muy transitorio Eso tienen que saberlo No puedes elegir Oh El Splatfest Podré jugar o no O ya me pasé la hora No lo sé Pero yo Ya quiero jugar Zaz Qué bueno Qué bueno que no hay Horarios Específicos Creo yo Piedra, papel o tijeras ¿Cuál ganará? Piedra, papel o tijeras Espero que me alcance A jugar hoy Imagínate que alpenas Alcanza una hora ¿A qué hora son? Todo el mundo sabe Que la piedra es signo De solidez y estabilidad Contundente Te digo Esos ojos Me enamoran Me enamoran De tan solo pensar Los imagina divertidos Es que sí Ok Tenemos una hora Para intentar entrar Yo creo que ya Entramos Literalmente Pensar en Tener por una zona Pero no por muerte Sino por pintar una zona Se escucha Es muy divertido Solo Créeme Es un Nadie ve Y también va a ser Ya va a ser directo de Apex Y ya van a ser directos de Apex Es más Estoy planeando Comprarme un celular Para ello Con 6 gigas de RAM Pero todo depende De mi quincena Team papel Yo Team Roca Ok Entonces los Splatfest Van a ser de 3 Van a ser más especiales Porque si los combates De 3 equipos No son No son como decirlo Tan Tan seguidos Pues ya Vámonos Que ya se acaba El Splatoon Corre Le quedan 2 minutos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sí Sí se logró Vamos Tijera de gana papel Ajustes de la región De festivales No importa No importa No importa ¿Quieres participar En el festival de América? Sí América Vamos a ver Ahora sí Pues mira Me pareció un buen Direct No hubo muchas cosas La verdad Pero el tema De los modos Fueron muy entretenidos Ya muchas cosas Que se nos habían explicado En los anteriores Splatoon Pero quiero ver Que tanto está el gameplay Hay un dash Lo cual me interesa Bastante Oye Se ve Bien A ver Muchacho Yo Tiene muchacho Octoriano Peliano Octoriano Babuni Ozuna Bebé Ya tenemos dos Elegir Inkling U Octoriano Es que Octoriano Es Hectoriano Es algo Vamos a elegir este El color Porque soy moreno Estoy así Porque ese es mucho color Blanco Blancushko Mira los ojitos Mira Hail Grasa En honor al solón Es más Nos lo vamos a poner En honor al solón Pero los ojos Que yo elegiría Serían o estos Estos Oh Estos están muy locos Estos están muy locos Por nada Apenas va una hora Dice Aún recuerdo En mi país Salió un mini review De ese juego Y lo tuve en mi cabeza Toda la semana Y más porque No tenía internet Para informar De épocas de la Wii U Era muy chido Vamos a elegir Color solón Si no A ver Hay otro color solón No Si color solón Hail Grasa Para el solón Esta va a dedicar Al solón Si Octoriano Mira yo Pelé largo Pelé largo Es something Ah mira Las cejitas Me gustan Estas cejas Prenda Pantalón Bombacho Calzoncito Este No es que El tema de la ropa Es un mami No entiendo Cómo alguien Se puede poner Leggings Y después Un short Yo no entiendo Ese estilo Mira A mí se ve bien La pierna La pierna Entonces yo elijo Así te parece bien No Se te ve el solón Ahora tu amiguito Ay También lo puedo Customizar Este Oh Qué bello Oh Punqueto Eh Ese 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 Es mi pelo Mi pela Uh Mujercita Colita Colita Oh Goku Oye Goku Vamos a ponerla De piñita De piñita De momento Oye Qué bien se ve Se ve Bien en portátil Te crees muy chévere Demuéstralo en un combate Con tinta Pero antes De ir al cráter Vamos a empezar Con lo básico Oh Shit Si tiene giroscopio Qué miedo me da Esto A ver Este giroscopio Está muy intenso Sabres Está muy intenso Necesito moverle algo Hazme un mundo De lleno de grasa Ah sí Ah sí Esto Muy bien Eh A ver Qué tal vale Giroscopio Banda Oprime ZR Para nadar Ok Soy un octoriano Rejustar la vista Ah sí Esto de rejustar la vista Es algo Necesito acostumbrarme Porque ya Ya no me acuerdo Yo tenía mi mascota Estilo secretaria De Monster Sync Oh El Splattershot Si mal recuerdo Es el Splattershot Lo chido De Splatoon Cuando lo juegas Es que te acuerdas De las armas Es como un Un vínculo bello Ok Ok Y se dispara Los globos Mientras avanzas Se puede desactivar En caso de que Ustedes no quieran Pero es que La ayuda Del giroscopio Es que cuando Haces este tipo De tiros Así Este tipo De tiros Ayuda bastante Para la movilidad Ok Me estoy adaptando Me voy Bye Dice Si te ve el solón Dice su carita Dice Yo tuve una mascota De secretaria Me voy Adiós Bye Adiós Cuídate Pere 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 Imaginas que Nos tardamos Más en el En el En el ¿Cómo se llama esto? Ajustar Oprime Oprime Yes Sujeta de forma Cómoda Y oprime Es cierto El salto Se me olvida El salto Es que Va a estar Loco Esto Va a estar Bien loco Va a estar Bien loco Va a estar Bien loco Es que La mirada Bro La mirada La mirada Si Si es algo Eso si sabres Cuando jueguen Un espatón Por primera vez Les va a costar El giroscopio Un poco Porque es una mecánica Interesante Seguimos Seguimos Muy bien ¿Qué tal? Se notan los 60 cuadros ¿Sabres? 60 FPS Recuérdalo Stream en 60 FPS Ni tan humilde ¿Eh? ¡Qué bello! ¿Cómo me cuesta El giroscopio? Pues fíjate que Yo disfruté mucho Splatoon La primera vez Que jugué En Switch Bueno Pueden desactivarlo En caso de que No lo quieran Pueden desactivarlo ¡Sí! Splatfest ¡Vamos! Tenemos una hora Para jugar Mira Aquí Si se ven Fellitas Las morritas Pero ya Cargó Las texturas O sea En un principio Cargó Se veía Como medio Fellito Y después ya ¡Sí señor! Nuestra meta en la vida Es dominar con la tinta La plaza Para unirte al campo ¿Qué prefieras? Tocó disfrutar Hasta la última gota Exacto Grand festival Estamos teniendo Vamos a ver Los resultados parciales Vamos Megan Comparte estos resultados Llegó la hora ¿Verdad? ¿Y qué puede pasar Todo el tiempo? El primer equipo En primer lugar Es Queda elegido Yo soy Team Piedra Ah perro Va ganando Tijeras Ojo No puedo creer Que aún No estemos ganando ¡Sas! Buen trabajo Equipo Sigan así Ah entonces Uno elige Piedra Uno elige Ah van a ser Ahora los splatfills Van a ser De tres selecciones En lugar de dos No sé A mí me gustaba de dos La verdad Paquete soy sincero Eres mi hermano Perdido solo Dice Ryan Creo que era mejor Ryan Es algo así Es algo así Están listos De convertir No te vamos a contestar Con palabras Prado Equipo allí Veamos los escenarios Activos Del splatfest A ver Vamos a ver Tenemos callejones Crustáceo Ese ya lo he jugado Y spacala Bacalao Ese creo que ya existía ¿Qué tranquilidad se siente Por las noches Tan diferente La atmósfera diurna Y el aire es bueno Pero que está Y el aire Ah sí Hablan un montón Ah mira El astillero beluga ¿Astillero beluga? Ese sí lo jugué En su tiempo Sí lo jugué Y eso es todo Por ahora Zaz Eso mismo Saludos desde Tintelia Cuidado por ahí No se dejen freír Que bello Se actualizan los escenarios Estilos de combate Ojo ¿Quién llegó? Kaiser Es nivel 54 De los aureus Y Solón Es nivel El rank 2 Por poco le gana a Jera Pues así termina El festival Larga vida El festival No Ya se Se murió Ya Nos morimos No lo ganamos Y eso es todo Por ahora Zaz Eso mismo Te imaginas Te imaginas Me perdí El Splatfest No Qué triste Ay mira Soy azulito Qué bello Cuesta adaptarse Porque Esto de De la Y Es como si estuvieras Jugando un juego Del 64 Como El Ocarina of Time Literalmente Te dijeron Hola Y adiós Kazoo ¿Quién eres tú? Kazoo Mira Lo chido de esto Es que puedes ver Chico con pincel solitario Puedes ver su pincel Puedes ver su outfit Todo bonito Lo malo es que no puedes Darle vuelta Eso estaría chido Darle vuelta Pero pues Oficialmente Tú le das vuelta Y lo ves Y dices No manches Qué guapo Se ve mi muchacho Bueno Vamos a ver Aquí Qué cositas hay Chale Nos perdimos En los platos En teoría Creo que no podré jugar Algo me dice Que no podremos Jugar Pero Estuvo divertido Vamos a ver Si nos dejan jugar Yo creo que no Me van a dejar Si me dejan Echarme una partidita Andale Más andales Ok Sí No me importa Que era el cerebro Oficial No Saurios ¿Qué pareció Esplato Me quedé con ganas La neta Me quedé con ganas Es una triste Qué chula triste Bueno Vamos a explorar ¿Qué hay por aquí? Chale wey Tan cerca Y tan lejos Todo por estar Viendo el primero El video ¿Esto qué es? Se puede entrar Masaco Pero no hay dibujitos Todavía Chale No jugamos Anda Naturalmente fue Una salchicha gratis Pero no alcanzaste A comer la piel Está chido el mapita El mapita Para explorarlo Está divertido E entretenido Quiero echarme Una partida No sean malos Quiero echarme Una partida Mira si Oh Puede ser parkour Esto no se podía En el anterior En el anterior Mira no te puedes Saltar de aquí Así puedo Fría Mira qué bello O sea se ve Así Pero son Dibujitos que hace la gente Me quedé con las ganas Mira Entramos en la tienda Casi Casi jugamos A Splatoon Ah hola Miscelánea Todo agotado ¿Alguien puede checarme Información Sobre Splatoon 3? De que si se puede O no se puede Se supone que si hay combate Se supone que si hay combate Pero como juego Ayuda Policía Solo necesito ayuda Según esa Era hasta las 10pm De hora México Es que a las 10pm Llegué de trabajar Bandado No podía ser mucho Chale Pues mira Estamos explorando En el momento Eh ¿Qué tal? Te veo un poco verde Mi cefalopodo La verdad Si estoy triste Ah pues todavía Participaron unos combates Y estoy en nivel 4 Si pero déjenme jugar Déjenme jugar Por favor Mira Ahí está el giroscopio Y la intensidad Otros ajustes Ver publicaciones Ayuda de los colores Personaje Modo portátil Estado Catálogo Player Potenciadores Rango Escenarios Formal De 11 Si es que si debería Dejarme Pero es que yo no quiero Un Splatfest Es que sabes Que es lo que pasó Que como el juego Ya está Podemos acceder Hasta esto Y en el Splatfest Podíamos entrar Pero el juego Si está Habiendo esos Esos escenarios Jugables Pero Para los que si Compraron el juego Una pena Les he fallado Una pena En fin Espero hayan disfrutado Este bonito stream Reaccionando al Splatoon Me quedo Me quedo con ganas Un poco Un poco Un poco Troste Solón Sale Fortnite O que onda Yo no se Pero necesito Aliviar Mi tristeza De que no Pudimos Jugar El Splatoon Mira que bonito Mis Mis aretitos Y todo Que bello Oye que bonito Esta la gente Fas No descarga El juego Según es A la peninsular Según es A las 10 A la peninsular Pues no se que hora Es mi México Pero pues mira Cercas A la vez tan cerca Y a la vez tan lejos En fin Fue divertido Que tonto Hubiera reaccionado A la reacción Al trailer Antes Es que no le habla La intención era Traerles una reacción De eso Pero si grabada De mi cara Pero Pero bueno En el punto Más alto De Splatoon Me despido Diciéndoles Que Muchas gracias Por estar viendo Este bonito stream Ya saben que Abajate mis redes sociales Facebook Twitter E Instagram Y no me despido Sin decirles Que los dinosaurios Extinguen Pero Los dinosaurios No No jugamos Al Es Platoon F F Sota F Sota Adiós Los quiero Muchísimas gracias Por estar viendo Este stream Yo voy a regresar Con Epic No Voy a regresar Con Fortnite En un ratito Adiós Los quiero Muchísimas gracias Por estar viendo Este stream Bye bye Rar Estoy muy triste Wey Rar Rar